Ok, te ofrezco para enviar el día de mañana, ¿ya? Sí, a ver, esta plataforma en Bucarú nos ayuda mucho a escuchar nuestra pronunciación, ¿sí? Cuando tenemos, podemos leer, podemos decir, lo podemos grabar una vez que estén listos su pronunciación, nos pueden enviar, solo me envían el link. Pero, ¿con qué vamos a trabajar? ¿Sí? Para cerrar esta actividad, ¿sí? Me pasó la última vez, me pasó. Is using for this code, ¿ok? Vamos a trabajar con code. Is the model code. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a realizar la siguiente. Vamos a hacer un poquito de speaking, ¿sí? Ustedes van a ser los directores de su speaking. Ustedes van a escuchar su pronunciación, ustedes van a mirar que esté bien, que esté mal, y ahí me van a enviar el link, me van a compartir el link, ¿ok? Quiero que lo realicen tres, cinco oraciones, afirmative, negative, coaches, oraciones, creadas por ustedes. No creo que vayan al internet, control C, control B, y lo lean y listo. Creo que ustedes lo crean. Si son las más sencillas, preferible, yo acepto que es una sencilla que ustedes vayan, control C, control B. Ahí estoy mirando que usted está creando, que usted está realizando. Eso para mí me interesa más. Que usted vaya y copie, ¿sí? Por ejemplo, usted ya sabe utilizar, ya sabe utilizar code, ¿no es cierto? Ya había que lo puede utilizar bien, vamos a crearlo, y eso lo vamos a hacer un poquito de speaking. Vamos a utilizar como speaking. No importa si es tan simple o tan sencilla, pero sí lo quiero que utilice. Y como les vuelvo y les repito, esto va, me entregan hasta el día viernes en la tarde. ¿Ya? ¿Estamos? Hasta el viernes en la tarde. Sí. Pedro me dice que no avanza. Sí avanza, Pedro. ¿Por qué? Sí, ya vamos a algo fácil. Vamos a avanzar hasta el viernes en la tarde. Ya, ya, viernes en la noche. Para yo revisar todo el sábado. Voy revisando en uno, en uno, y si tienen alguna conexión, que voy a echarle pronunciación, les digo. Les mando por interno, no les manda grupo, les mando por interno. Pedro, le falta esta pronunciación. ¿Qué pasó por esta pronunciación? Les digo. Porque tengo que ir escuchando audio por audio. ¿Sí? Estoy hablando con unos 50, 60 audios de solo de este grupo. O sea, de 30 a 40. ¿Sí? Y vamos a escuchar. Y voy a escuchar todos. Me quedo escuchando. Voy a ir a un lado, me pongo los audífonos, voy a escuchar. Voy a ir, mamá. Es que solo cojo el enlace. En el celular cojo el enlace. Cualquier dispositivo, sea móvil, sea tablet, sea laptop, donde ustedes quieran realizar, le funciona. Yo voy a ir a hacer mi trabajo, pongo play, se lo escuchan y sigo calificando. Y voy a ir escuchando. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tal cual como nos trabajan. Tal cual como nos hemos trabajado. ¿Sí? Vamos. Affirmative, negative, questions, insurance. And this, for example, using a code. I, this, for example. I could read a book on the sofa yesterday. Por example, ¿no? It is my sentence. It is affirmative. ¿Ok? And this affirmative is the sentence with me. Esta es mi oración afirmativa que yo lo creo. Quiero que usted lo vaya a creer. ¿Ok? ¿Sí? Sí, tranquilo, Jorge. Ya voy otra vez. Tranquilo. No hay problema. ¿Ya? Usted crea esta actividad. Si usted crea sus oraciones. Affirmative, negative, questions, short answer. Una vez que lo crea, lo vamos a ver de esta actividad. Déjeme ver este micrófono. A ver, por ahí. Sí. Déjeme cerrar el micrófono. Please. Let me see. Ya. Ok. There's a format for this affirmative. For negative and using, please. I have a discontinuación problem. It is possible you have. Si puede utilizarlo. And you have a speaker for this. Ok. This current. Ok. Ok. It is a question you have. Don't forget what is important for this. It is you. In this, you have this short answer. And this, let me see. Yes. I could. Read. Excuse me. I don't, I, I forget this. Olvide. On this activity. Siempre cuando tiramos un tiempo utilizo speaking para que ustedes puedan practicar. Siempre lo utilizo. In this, I am forget. Me olvidé. And you read. It is important for you to have the reason that when it is a model, it's good. It's motivated how you have it just to do and to making and disaffirmative incentives require using code or anything you have. It is important for this. It's good after the red in this, is the front bracelet or you have this infinity. It is a complement for you idea. You have it. It's a try expression in this new idea of the dog, this of the time. For example, in this past. Yesterday, we have the past. For the negative, they tell me you have this contraction. It's important. And you have this code plus not equal code. Code not or couldn't. You have it. On this, the second after that, you have plus is using red. Red, it is on the bird. It is using infinity. Or this was from. It's the best. For, and this is the question. You have the question of the first code. It is the model. The model, you have the second, this object is you. Why to change? Because you have this is necessary. To help me, please, have the second person pronounce you. And after that, you have using red. And red, it is on the bird. If you're a bird using an infinity. And infinity bird, you have the really hard to change. You're using, using object. It's model. Don't do change. You have the model freedom. It is to change. And it's a bird. It's a compliment for you idea. As a station, according to the time. Okay. And the short answer is important for, yes, I can read. Yes. As you have, it is a personal pronoun. Now, I, if you have, it is important for you. If you have the second person and pronounces code you. As you answer, you see, I, I could read. It's for the negative, I couldn't read. If this is very important, necessary for you to do, I do sentence or write or sentence. No, it's important with me. If you have any teacher with me, and control, say, control, you have this, that's all my finish. No, it doesn't necessarily you practice. Or you have to speak, you're writing, unlistening. Unlistening, why? What is the book? Karu. If you have a digital toy, you have the reproduciation. A reproduciation, any, do you have it in the team? Affirmative, negative question, and short answer. After that, for the paragraph. After that, for dismay. It is important for necessary. I have to speak in Spanish. It is plain for you in English, you understand in English. Why? Why? What's the reason for you? And you have anything you have in English. And English, you teach in English, only in speaking English, because you have this label and you teach. Are you understanding for you my ideas? Any ideas? And the structure, and you find this time, and the three months or four months, I don't remember, the first, first teaching is together with me, and it isn't, three months, I don't know exactly how you have in this. I was planning, and it's more difficult for me. I just planning all my class in English. Why? Because you have really important, and this is interesting, and fantastic, as you're learning English. Okay? And I'm calling to me. I'm calling to fight for the greats, and you're calling for conversation with me. And this conversation, if you have that. Okay, no problem, David. Okay, you have to send for the messenger with the platform using the Zoom and the WhatsApp. Let me see, please. Okay, don't worry, please. Maybe, quiet, please. Okay? And this you have this important in this. And finally, in this, all the simple parts you have really important in this, you have this practicing in speaking for Bukharu. Don't forget it, please. Don't be excited. No estoy tan emocionado, con esas caras tan largas. Si quiero un poquito de hard word speaking in English, okay? Voy a pensar un poquito más, ir amasando un poco más, y yo, are you spelling in English? No sé tener desde aquí, ¿no? ¿Cuántos meses? Vamos, dos meses, tres meses? Sí? Atrasamos de utilizar. Okay, thank you, Monica. So much of your understanding for this is what you just teach English. It's very easy for you. Okay? And this, sí, siempre, siempre, cuando yo termino cualquier tiempo, hago un speaking, ¿sí? Habrá un tiempo que digo, por ejemplo, Mónica y Tania se unen solo los dos conmigo y ya estamos en un speaking. Venga, Denise y Marcia conmigo, solo los dos, nadie más. O solo Marcia with me to you speak English. Sí, también habrá eso. Pero sí quiero que lo utilicen. Un poquito de speaking, voy a ver si es que doy unos 10 minutos, una explicación en inglés, y después le doy un proceso para que ustedes. Pero sí habrá ya un tiempito. En Navidad les voy a premiar. En Navidad les voy a dar un premio a cada uno. A todos voy a hablar solo en inglés. Toda la semana. Sí, es speaking Spanish, no, and I understand. I'm going to English, please. ¿Ok? Eso va a ser mi regalo de Navidad. A que estemos tan lejos. ¿Ok? Sí. Eso voy a tratar ya. Ya estaba mirando mi... Yo tengo aquí mis notas. Aquí voy anotando todo lo que doy. Anotando desde quien pinteamos y todo. Lo que voy dando. Y eso deben tener. No sé por qué se pueden encararar artistas. No. Sí, pero sí necesito que vamos practicando. Pero tranquilos. Sí, un poquito. Vayan sacando la lengua también para speaking. No solo para otras cosas. ¿Ok? ¿Estamos? Bien, mis teachers. Ahora, si hayan spreading for you, please speak. What is the homework for using the Bukaru? Vamos a utilizar. Algunos de aquí de mis teachers ya han utilizado Bukaru. Ya saben cómo funciona. ¿No es cierto? No me dejan mentir. Algunos ya les he explicado cómo utilizar este Bukaru. A ver. Este Bukaru es muy... Y es bien entretenido. Sí, de algunos. Si alguna vez lo quieren utilizar en algunas clases, utilícenlo. Son herramientas que les doy. Herramientas que pueden ser. Y después vamos con Freebrick. Me falta Fibre. Me falta Amnificación y algunas cosas más. Sí. Pero sí quiero. Cinco oraciones. Estoy ingresando. Afirmative. Negative. Quedish. Your answers. Lo que usted mira aquí. Sí. En esto de aquí usted va a utilizar este botoncito. En cual me permite a mi grabar. Me gusta aquí si es que está bien. Si está mal. Si está extraño. Si está como me gusta. Estoy pronunciando bien. Estoy pronunciando mal. Tengo unos mensajes de... Que me he reído un poco. Me he hecho recordar en tiempo de universidad. Sí. Algunas pronunciaciones. Pero eso se trata. Sí. En mi tiempo no nos daban así. Pero hoy les estoy dando esa forma. Por lo menos que puedan practicar. Sí. Si es posible. Póngase en el frente de un espejo. Y grabese. Sí. Hay como les he dicho muchas veces. Para que miren su pronunciación. Miren cómo están pronunciando. Vean su forma de los labios. De lápiz. De la lengua. Y de los labios. Y los de interdenta. Palata. Y muchas cosas que hay en inglés. Pero sí. Por lo menos. Párense en el frente del espejo. Y miren cómo van a pronunciar. Y cómo van a realizar la actividad. Se van a quedar. Lo escucharán. Tendrán un vasito de agua. Porque si gastan más aliv. Cuando se hable inglés. Sí. Sí. Pero quiero que lo vayan practicando. Sí. Exacto. A ver. Aquí. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Edis, por ejemplo. Ok. Siempre doy el ejemplo, ¿no? No les digo. Vayan a ver. Vayan a ver el video y hagan. No. It is my example in this. Let me see, please. Ok. And this process that you have recorded. Aquí ya me va mirando que estoy grabando. Ok. Thank you so much, teacher. My name is Manuel Munoz. He talking about today. My class is a good. You think I could read the book on the sofa yesterday. It is a filmatic sentence. I couldn't read a book on the sofa yesterday. In this are negative sentences. Could you read a book on the sofa yesterday? It is a question. And short answer. Yes, I could read. No, I couldn't read. On my first sentences. And this. Let me see. I am pre-repeated again. I do have. It's possible. You have it reading. And this. Aquí pueden ustedes repetir lo que se equivocaron en algo. Pero puede realizarlo. Ok. And this is stopping. No me gusta. No. Me equivoqué. No. Next. I am repeat again. I have this. No. I am. It's possible. You have it reading. And this. Aquí pueden ustedes repetir lo que se equivocaron en algo. Pero puede realizarlo. Ok. And this is stopping. And I repeat again. Ok. I couldn't. I couldn't read a book on the sofa yesterday. It is affirmative sentences. I couldn't read a book on the sofa yesterday. In this negative sentences. Could you read a book on the sofa yesterday? It is a question. Yes. I could read. No. I couldn't read. In this, a short answer. Ok. I couldn't. I couldn't read a book on the sofa yesterday. It is affirmative sentences. I couldn't read a book on the sofa yesterday. It is negative sentences. Could you read a book on the sofa yesterday? It is a question. Yes. I could read. No. I couldn't read. In this, a short answer. Yeah. Si usted lo mira que está súper llévere, le gustoso, entonación, le gustó su voz, se enamoró otra vez de su voz. Ahora sí. And this, ¿verdad que le puse en español? Aquí está. Guardar y compartir. Yes. Si lo puede hacer en un solo audio, chévere. Perfect. Pero sí, ahora por esta vez. Puede realizar su, su, sus oraciones en el cuaderno, en su cuaderno, una hojita donde ustedes quieran. Y listo. Copiamos. Ya sale el enlace. Se fue copiado a portapapeles. Los vamos a WhatsApp y me envía. Me dicen, soy Mónica Tipán. Y le envío mi trabajo. Ya tú, usted, Juan Guardia, ahí está. De ahí yo reviso. ¿Sí? ¿Entendimos? Algunos ya lo dirían antes de esa plataforma. ¿Sí? Preguntas. Gracias, Mónica. Preguntas. Me regalan un poco, Mónica. Ya vamos a ver, Alexis. Esto tenemos que repetirlo cinco veces. O sea, lo mismo. No. No. Alexis, ¿verdad que dije? Dije cinco oraciones diferentes, con diferentes verbos. Diferentes. O sea, por eso, el mismo ejemplo que usted tiene ahí, pero diferente, cinco veces. Ajá. Yes. Les va a salir cuánto. Si es que hablan tan despacio, unos dos minutos, treinta, dos minutos, diez. Si le hablan poquito más, les va a salir de un minuto ochenta, dos minutos. No les sale más. ¿Estamos? ¿Estamos, teachers? ¿Alguna pregunta? Ahorita pregúntenos más. Pedro está sufriendo. No sufra, Pedro. Tranquilo. Vamos ahí. A ver. Yo, teacher. Ajá. Lo que pasa, no la escuché bien y recién estoy escuchando porque se fue la luz y estoy desde mi teléfono solamente con datos. Si ven ese, ese responsabilidad. Tengo que hacer cinco oraciones. Cinco oraciones de afirmativo, cinco oraciones de negativo, cinco oraciones de con question y las respuestas de cada question, ¿verdad? Ajá. Sí, pero si trata de hacerlo, please go for the question and this, en this, como está mi ejemplo en ahí, como está mi ejemplo. Trata de hacerlo de esa manera, porque si lo haces por separado, sí te va a ser un poquito más complicado, pero si lo haces, eh, this according to the order, according to the order, it's very easy, más fácil. ¿Ok, Marcia? ¿Sí? Hasta el día viernes, dijo este de la noche. Sí, hasta el viernes lo puede enviar. Hasta el viernes de la noche, no hay problema. ¿Sí? Thank you, teacher. Ok. En las oraciones tenemos que decir, por ejemplo, digo la primera y digo esta es la afirmativa. Y si es la afirmativa, entonces. Ajá. Ahí, ok. Y es, Daniela, ¿por qué? Gracias, Daniela, por tu pregunta, correcto. Porque está identificando, está identificando si es una afirmativa, si es una negativa, si es una cuestión, si es una lloranza. Eso interesa a mí. Y ojo, yo me doy, me doy en cuenta clarito cuando más me utilizan translate. Me doy así, pero así me doy. O me están copiando. Me dicen, por ejemplo, I can't read out in any stage for this you have, this is yesterday. Eso es, eso es, control C, control B. Otra, me ponen, I can't read a book to study in the school yesterday. Eso es translate. Porque me están traduciendo tal cual como hablan. Yo me doy cuenta rapidísimo. Sandrita no me dejará mentir que alguna vez hicimos un párrafo y vimos por ahí, ¿no es cierto? Él me dio cuenta y dije, no, esto es barra, no va, esto no va. Ajá. Sí, le digo, por ejemplo, me envían y digo, no, esto es traductor. No, va, bye, repite. Yo me doy cuenta clarito. Prefiero que me hagan una oración tan sencilla como la que hemos hecho. Si hemos practicado, me han enviado por Zoom, la han realizado, que usted lo vayan y lo copien. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Y es? Más preguntas. ¿Cuál les envíe el link? Déjenme borrar, porque si no se va con mi link. Y pueden borrar, ¿no? También pueden borrar y repetir otra vez. Ahí está. Los voy a compartir este momento por el chat de Zoom. Los envío para todos. Ahí está. Ese es Bucarú. De ahí lo pueden guardar el link. Igualmente les voy a enviar otra vez por el WhatsApp para que lo puedan utilizar. Preguntas, más preguntas. Denise, Mónica, Pedro, que veo por aquí. Sandrita, algo. ¿Alguien más? Tania, pregunta. ¿Está fácil? No está fácil, pero sí lo entendí, Ticha. Qué exagerada, que ya sabes lo exagerada. ¿Ya? Listo. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguien más de alguna pregunta? No. ¿Hasta cuándo, gente, Ticha? Hasta el viernes en la noche. Verán, que día es hoy, martes, miércoles, jueves, viernes. Que no salgan For You Dance y lo acaban. Lo acaban en una hora. En una hora lo terminan así. Exagerado una hora. Menos también. Es unos 10, 15 minutos. Al escribir más 10, nada más. 20 minutos. Mónica, ¿cuánto le terminas? Unos 10 minutos. ¿Y eso no? No dice 10. Dígale. Menos, porque no lo voy a escribir, creo. ¿Lo ves? Alguien hams, ya no lo escribe, lo dice, lo pronuncias y le ya. Ajá. ¿Lo dices? Sí. Bucarú es buena, súper buena. Mucha pronunciación. Si está correcto, arena, cuánto se le envía. Listo. No, ¿no hay más preguntas? ¿Estamos claros? Dígame, Ismael. ¿Cuántas pronunciaciones son? Five. La que usted mira ahorita aquí. A este de aquí. A ver. Voy a explicar. Gracias, Mr. Ismael. Ya le comenté este momento. Let me see. In this one. Este es uno. ¿Sí? In this two. Three and four and five. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, ¿qué quiere decir? Que deben haber cinco verbos. Cinco complementos diferentes. Cinco title expression diferentes. ¿Y eso no? ¿Sí o no? Ya. Exacto. Eso es lo que me interesa. Ahí está el resumen de lo que nos venimos trabajando. ¿Por qué? El pasado hemos visto. Last week, last night, last day, yesterday, last month. Ten fallas de go. No sé. Pero ustedes tienen para utilizar lo que ustedes sé en este tiempo. Aquí está el resumen de todo el tiempo. Permítame. El tiempo que hemos mirado. ¿Listos? No tenemos nada más de preguntas. Vamos a continuar. Si no tienen aquí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? Por ahí. ¿Alguien? No. ¿Listos? ¿Estamos claros? Porque dejo de compartir y se borra todo. ¿Estamos? Por si acaso voy a compartir otra vez el link que alguien ingresó recién. En este momento voy a ver que ingresó alguien. Voy a compartir el link. Permítame. Y trabajamos en Bucado. ¿Sí? Si tienen algún problema, alguna dificultad con Bucado, please, don't forget. No se olviden. Pueden empezar. Pueden preguntarme. Lo pueden utilizar. Pueden decirme en el problema de WhatsApp. Me preguntan. Igualmente las envío. ¿Sí? Es muy fácil de usar. No es tan complicado como Fritz, como Gamificación, como Classcraft. Esas otras cosas. Igualmente, alguna vez ya trabajaremos con Classcraft. Es una aplicación súper buena. Que tiene seis misiones. Para que puedan ustedes igualmente avanzar. Y no se olviden. Por eso dejaré compartir. De ir avanzando en la plataforma. Por favor. Ya va a tener. No. Trabaje. Trabaje. Ya tú dices. Dicen un momento. Una horita. Les he dicho que una horita de trabajar en la plataforma. Ingresen a la plataforma. Pueden a la plataforma. Realicen las actividades. Que tienen ahí complemento. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Chiruna. Sobre la plataforma. Nosotros que ingresamos hace unas dos semanas. Ya no hay problema. ¿Cómo ingresa a la plataforma? ¿Con qué correo? Ya. A ver, Marcia. Sí, no te preocupes, Marcia. Ahorita te explico eso. A ver, Marcia. En el momento en que usted escribe. Ustedes pagan con José Nacer. Me imagino que está a cargo de eso. La contabilidad. Me dice, él está a cargo y ustedes cancelan. Y con eso, él envía a la Universidad de California. La Universidad de California genera unos códigos. Unos códigos que les envían. Le envían al correo para que pueda ingresar. Si me envían a mí directamente, yo en ese momento les enviaré. Como algunos les envían. Les envío el suelo de contraseña y el enlace. ¿Sí? Eso se demora de siete a diez hábiles. De lo contando lunes a viernes para que ustedes puedan ingresar. ¿Sí? Otro. ¿Alguna más pregunta? Antes de continuar. Marcia, ¿alguna pregunta más? Igual. Sí, Chere. A mí también. Ya. Ya, Alex. ¿Qué tiempo vas tú? Alex. Unas dos semanas más. Más. Más también. Espérate. Espérate. Espérate estos días. Esta semana, ¿ya? Si no, te comunicas conmigo. ¿Y qué? Sí. Ahí te comunicas conmigo. Me envías tus dos nombres, tus dos apellidos, el número de célula y el correo. Nada más. ¿Sí? Igual, Marcia. Si de dentro de quince días no te llega, te comunicas conmigo. Cualquiera que se comunique conmigo, yo trato de solucionarles y darles a usuarios de contraseña. Eso sí, lo de hecho. ¿Algunos también? ¿Yes? ¿Yes? Sí, está hecho. Thank you. Perfecto. Entonces, a ver. Si me están llegando muchos mensajes, si algún mensaje, por ejemplo, no me deje entrar, dice, Bairon Chole está aquí. ¿Qué pasa que me dejo entrar? Yes, teacher present. No, no puedo entrar, pero ya, ya puedo. Ok, perfecto. A ver, si tienen algún problema con alguna actividad en la plataforma, si ustedes tienen un chat de 24 horas. ¿Sí? Ahí está el servicio técnico de sistemas y ellos, por favor, ime y mándenle mensaje con una captura y todo y lo pueden responder ellos. ¿Sí? Ahí tranquilamente lo pueden enviar y lo pueden responder. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos, mis teachers? Bien. Vamos a continuar todos today. Vamos ahí. Vamos ahí. Avancemos un poco más. La actividad ya está. ¿Sí? La actividad yo creo que ya no es necesario repetirla. Si utilicen la plataforma de Bucaro y todo por el estilo. Vamos, ok. Today in my class. What is the topic today in my class? Vamos nuevamente. Vamos a avanzar un poquito más. It's using today in my class. And this in this be going to. ¿Sí? It's using a be going to. What is important for be going to? In using and I, you know, I studied you. In this you have us. In this, in this opportunity. De aquí nace el be going to. El verbo to be, ¿sí? Is this the same? El verbo to be in this be. Si le ponen el be, estamos hablando del verbo to be. What is the verb to be? Ahí usted mira. ¿Sí? No se olvide cuál es el verbo to be in this you have the present. And, is, y I. Esto de aquí es importante. Es primordial para que usted lo pueda utilizar con el be going to. All this is the verb to be. Usted utiliza esto para que usted pueda fomentar de estar yendo, haciendo, realizando alguna actividad. Después del be, viene el going to. Y como usted mirará ahí, going to, termina en to, el verbo en infinitivo. ¿Para qué estoy partiendo de algo tan sencillo? ¿Sí? El going to, viene utilizando con el to, el verbo en infinitivo. Aquí podemos utilizar regular verb, yes, irregular verb, yes. No hay ningún problema. Podemos utilizar el verbo que nosotros deseamos. En nosotros que queremos dar, realizar a toda la actividad. ¿Sí? Siempre y cuando utilicemos el be going to. Ok, Robert, you have the spelling, please, you have the using on the Bukarun. Sí, al final te quedas un momento y te explico, ¿ya? Please. ¿Ya? And you have this of the be going to. And is a. Eso es el be. Antes nosotros, cuando yo estudiaba, cuando era un adolescente aún, nos enseñaba, bueno, en la universidad nos daban el verbo to be. Y de ahí simplemente era verbo to be, verbo to be, verbo to be, verbo to be, verbo to be. ¿Sí? Aunque no sabíamos que el verbo to be era una base importante que te aprende a describir a ti mismo. Que te da intuición de ti, que te caracteriza a ti, que tú te puedes describir con el virgo en tu. Y también con el be. Sí, ahora le conocemos como be. En mi tiempo le conocíamos como verbo to be. Ahora simplemente ya son más modernos y son solo el be. Igualito como les decía father. Ya no utilizan father. En mi tiempo era my father. I'll send that. My dad. Sí, solo cambia el term. Estamos actualizándonos un poco más. ¿Sí? Ahora le ponen, por ejemplo, el using of the sentences. Te ponen simplemente, vamos a ver una de Cambridge. Mary. Hoy. Hoy me pusieron a revisar. Como soy coordinador del área de inglés. De mi institución. Me pusieron a mirar. Y estaba de esta forma. Ahí está. De esa forma ahora ya viene. ¿Sí? Te dicen el be y nada más. Y ahí usted tiene para crear, para hacer y todo. Pero si no sabes que de dónde viene el be, actualmente antes lo ponían como verbo to be, ahora es el be. Lo conocen igual. Sí, el verbo to be, es el be. Ahora, los tie expressions, según, revise, discoveries, kid costs, pedicare, flyers, revise esos libros, utilizan a tie expressions of the first for the sentences. A la oración afirmativa al principio. ¿Sí? Dice, last week. I'm working in the offices with my mother last. Oh, it's incredible. Pero gorgeous in sentence. Utilizan el tie expression actualmente, teachers, al principio. Ya lo están utilizando al principio. Y después de la coma viene, Mary is eating, and lo sé. Cualquiera dice. Sí, ahora de esa forma. Sí, también les voy a enseñar porque ahora igualmente yo he leído algunos libros y también los revisé y están en todos los libros que he revisado el día de hoy. Sí, el tie expression for the first. Ya sea en afirmativo o en contexto. Ya sea en contexto o en parro. Sí. Eso deben tenerlo muy claro. Sí. Y esa forma, si le ponen de eso, no se hace. Ya saben que el be nace del verbo to be. De ahí vienen los verbos, cualquier verbo. Any verse. Ya sea en regular verbo o en regular verbo. No existe un verbo que me diga no lo podemos realizar. For the negative, yes. What is for the negative? It is all the negative. Using on this, you have it as possible, yes, I'm not. On the first, on the second, using contractions. Ya voy a usar mucho contractions. Isn't. Are you had it as possible? You have R. ¿Ya? And this for the negative. Yes. And this is the negative today in my class. Eso es para ser negativo. Para negar, para ser negativo. ¿Ok? Afirmativo and is art. As better to be. If for negative, I'm not is art. Isn't is going to. Después de eso y reducir las estructuras gramaticales, utilizamos. ¿Sí? De ir, de llegar a ser, de realizar. Sí, yo puedo ir a donde sea. Yo puedo realizar cualquier actividad. It is me going to. ¿Ok? It is the structure. ¿Cuál es la estructura gramatical para esto? ¿Cuál es exactamente for the structure? Hay estudiantes de ir por la estructura gramatical. Preguntan, mi teacher, hasta ahí. Hasta ahí, pregunten, por favor. ¿Tienen alguna pregunta? Please. Yo les he dicho. No hay problema. Si quieren, puedo repetir. Pero si quieren preguntar, pregunten. No hay problema. I'm not. No lo puedo contraer. No. It's it. No. You use the contraction, yet you have it. This other person are pronounced. Gracias, mister. It is an. De esa manera. Ok, mister. ¿Estamos, Bayron? Thank you. Ok. Diga, Marcia, ¿alguna pregunta? Any question, Marcia? Hay en das en y don. Se puede emplear eso en be going to. Which way is possible you have it doesn't. And this is a simple present. Y aquí solo dice be going to. Yo voy a utilizar el be. El verbo to be. And is are. No puedo utilizar all the time. Ok. Solo el verbo to be. The and is are. El going to. Y en infinitivo el verbo. Ya lo vamos a hacer practice. Ok. Ya vamos a mirar cómo sale. Ya te chiste. Ok. Any question more? Más preguntas sobre be going to. Antes de continuar con la estructura gramatical. No? Bayron. Bayron, ¿alguna pregunta? Bayron, Andrés? No? Ok. Fondi. No, te chiste. Ok. Thank you so much. Let's try. Vamos a ver las estructuras. Pero las estructuras gramaticales antes. Ok? Let me see. ¿Cuál es la estructura gramatical para utilizar el be going to? Ustedes ya se van con el en un caso. Como hoy tuve. Hoy tuve en The Student for American People. Un estudiante americano. ¿Sí? Y me decía que hay las estructuras que tú lo encuentras que te hacen más fácil y más sencillo para llegar a algún lado. ¿Sí? Simplemente hay que saber. Ustedes ya se van formando y ustedes ya van creando sus estructuras gramaticales. Ok? On the field for the subjects. Sujeto. Ya salen. I, you, we, you, they, personal pronouns, it is the name, Mari, Marcia, Alex, Bayron, Manuel, N. Ciudades, Quito, Oyequil, Cuenca, Elephant, Ants, Tiger, Noss. Cualquiera de ellos. Porque el sujeto abarca absolutamente todo. Cualquiera de ellos. Plus, el be. Ya saben, ¿cuál es el be? Si les preguntan, ¿cuál es el be? ¿Cuál es el be? Mi teacher, ¿cuál es el be? Sí, exacto. Exacto. ¿Cuáles son? Exo. Un, is, are. Perfect. It is going to. Plus, verbo en infinitivo. Aquí, el going to and is the present. Va a estar presente absolutamente todo. De principio a fin. Después del to. Este to. Perdón que lo ponga con rojo. Me está diciendo que puedo utilizar otro verbo en su forma base o infinitivo. Sí, aquí va el verbo en infinitivo. Ya. Plus el complement. Podemos utilizar el complement. 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 Gracias.